bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo de reacción chiquillos chiquillas nada recuerden que bajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales y me querés seguir por una de ellas por allá bajito la vas a tener también vas a tener lo que es el vídeo oficial al cual tenemos por reacciones lo vas a tener en la cajita de descripción por si quieres pasarte por ahí por favor pasate chequearlo dale la y caso suscríbete y compartilo y este vídeo también esta reacción también por favor recuerden también tenemos una lista de reproducción con todo el contenido material que hemos reaccionado anteriormente a jajaira en el canal así que por acá o por acá vas a tener esa lista de reproducción tenemos muchos chicos muchísimo material así que venimos apoyando a jaja de hace bastante 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 tiempo y acá esperando por supuesto esta nueva canción que es este no ayer así que nace este no muy tardecito así que no la resté esperando hasta reaccionar así que chicos tenemos ya jaja y la placencia con la canción soltera videoclip oficial justo ya quiere sacó una canción que llama soltera pero bueno ya jaja le ganó con el vídeo queridas así que nada vamos a ver qué onda con el vídeo espero mucho como siempre buena letra buen sonido mucho sabor y baile eso son las cosas que yo espero lo demás ya está acordado de que ya que era muy talentosa tiene una muy bonita voz y demás así que vamos a darle play como siempre diosísima 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 de su madre diosísima colores que no me acuerdo si el abre la revista anteriormente en videoclip me refiero no con esos colores que es muy bonito el todo tu melodía me han contado que está soñando despierto yo no soy chaja no voy a la línea tienes ojo tienes ojo y agua a tu desierto baby yo te lo advertí que no era mujer pa ti y el dorado es como ya con su piel con todo lo que tiene ella resalta un montón así que me gusta como este inicio suave y explota literalmente en el sonido explotada con su voz explotada en el baile todo junto la mujer pa ti te lo dije una y mil veces el que se enamora pierde estoy soltera y bajo mi milletera hay lista de espera y yo te llamo cuando quieras estoy soltera y bajo mi milletera hay lista de espera para afuera yo te llamo cuando quieras no te preocupes no me llames yo te llamo con la plata que gano yo no compro tú te llamo espera me encantan las escenas chicos las escenas están súper bien realizadas me gusta muchísimo como está como están jugando ella con su cuerpo su sexualidad su sensualidad su feminidad todo junto este los bailarines la acompañan espectacular mente los outfits como esta cosa de como sabor y el tiempo urbana me gustó y algo que mantiene desde que empieza a reaccionar la me gusta muchísimo me gusta lo sé está como se preparó para su regreso chico se preparó por sobre eso me encanta lo que me va a costar aprenderme esa parte chico sé que a mí se me traba la lengua todo el tiempo imagínense nada no te preocupes no me llames yo te llamo con la plata que gano yo no compro tú te llamo espera para escuchar a mejor tus enteras la gente me dice está buena no gasto tu tiempo así que no vale la pena con mi te patina el coco dicen que está loco cuando muevo el toro sigo vacilando con el corazón roto a veces pienso en ti cuando lo hago con otro me encanta la combinación en este outfit así súper urbano el otro más sensual este sin perder como digo ya esa cosa femenina me gusta mucho hay que bailar con esos chicos ustedes se encuentran las botas que está bailando unos tacones uuuh sin asa tremendo se ve esa escena tremenda equilibrando mucho no porque en esta canción es un poco complicado a veces con tanto ritmo con tanto sabores de poder lucir tu voz no y lo hace lo hace muy bien lo hace muy bien puede lucir el sonido puede lucir en cuenta el equilibrio no como les digo yo esto de poder lucir su voz y tener mucho sabor la canción así que creo que está súper bien volvido completamente con todo Yajaira el videoclip completamente lo estoy llamando pero me voy a volver un cachito porque me estoy perdiendo no me había dado cuenta que atrás hay un cartel que dice Yajaira y la me encontró también algo que está bueno también poder equilibrar no este es salsa urbana pero al mismo tiempo tiene esa cosa pop porque porque se te pega mucho muchísimo y creo que está muy bien este como como logra conectar con eso no y equilibrar y que rico estoy soltera y que rico que dije uy se le escapó eso yo dije no puede ser que se le escapó como tres punteos ahí o tres beats no se si lo escuchan y que rico y que rico vieron ahí se escucha como no tun 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 estoy soltera y pago con mi vida entera jailita de espera y yo te llamo cuando quiera estoy soltera y pago con mi vida entera jailita de espera pa fuera yo te llamo cuando quiera ah cool me encantó me encantó valió la pena valió la pena muchísimo la espera para este videoclip para este videoclip para este nuevo sencillo que seguramente vendrán muchísimos más estaremos al tanto me gustó me gustó la canción demasiado me gustó el sonido me gustó la fusión los sofi están tremendos hubo mucho baile así que eso personalmente es algo que me gusta muchísimo y ella sigue intacta como el primer momento que la la empieza a reaccionar así que eso está súper bueno comentenme que les pareció este video la rompió muchísimo comentenme que les pareció nos vemos en la próxima recuerden compartir instagram twitter donde ustedes quieran pueden compartir y ayudar mucho y y y y y y